El rapero Fifty Zen fue acusado el 23 de junio con cargos de vandalismo y violencia doméstica, después de golpear a una mujer con la que mantiene una relación y que aún permanece en el anonimato. La mujer, como cuenta Radar Online, llamó a la policía después de que el rapero empezase a destrozar parte del mobiliario, como la cocina, una lámpara y varias mesas. La mujer se encerró en el baño y Fifty Zen, cuyo nombre real es Curtis Jackson, aporreó la puerta. Cuando por fin consiguió abrir la base de golpes, pegó a su novia según Radar Online, todo por una discusión. La mujer con la que el cantante de 37 años mantiene una relación desde 2010 es también madre de un hijo suyo. El día 22 de julio tendrá lugar el juicio, en el que el rapero se enfrenta a una pena de cinco años de prisión y a una multa de 46.000 dólares. La justicia decidirá si el cantante, que ha tenido una vida complicada, es inocente.